Música Vamos a caminar Al bosque de la China ¿Lo tomamos? Vamos ¿Esto haré enfocada? Ponle enfoque automático No, ponle tú Vamos Caminando Mira, allá hay un sendero y hay sombra Seguro Nos perdemos, nos vamos a perder Y saliamos en la noticia Por flojos Se pierde No te pierdas Cáete Entonces van a decir Sacaremos a ese güey de la barranca Entonces nos equivocamos Vamos Media hora caminando ¿Para qué? ¿Para quien se equivocara? ¿Media hora? Sí ¡Auxilio! Ahí voy Tú no sirves para ser turista Guía, perdón Tú me pierdes Qué feo que seas así Yo no voy a confiar Que se vea alguien Que se vean mis tres meses Que no ha sido un balde Y se va la pierna Claro Que se vea mi condición Mi super condición Bueno, ahí voy Es que grabo Camino O me caigo Ahí voy Moraleja de hoy Las No le hagas caso a Miguel Sí, pero bueno, aparte No son la mejor opción Siempre es El camino que ya se ha marcado Ahí se, hazle caso Si no vas a caminar doble Como hoy No hemos caminado doble No manches, pero está empinado Sí Nos vamos a Caer Ya ni en el Jinsu Decidiendo Tomar Camino Largo Largo ¿Qué nos esperan nosotros? El camino corto ¿Lámonos? Sí, ya estamos cerca Ah, acá ha caído ¿Llegaron al mirador? Ay, 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 está muy lejos ¿Ande? ¿Al dónde? Al mirador Dos veces Fuimos ¿Sí? Dos veces Ay, sí, está muy lejos ¿Todavía falta mucho? Sí, falta una subida Hay dos así Ok, gracias Gracias Con negro casi Gracias Tengo mucho sed A vos Por acá Si subimos aquí nos vamos a cansar más rápido Ya queda Hasta aquí nuestro recorrido Salta un buen como media hora o dos horas No lo sé Vamos Caminando ¿Qué dijiste? ¿Que ya eres fitness? Somos Somos fitness Llegamos al mirador No, creo que es la mitad Vamos como a 10 paradas en este tramo Adivina que Llegamos Por fin Después de 5 minutos de caminar llegamos ¿Verdad que fueron 5? 5 minutos 5 minutos Bienvenido Al fin Después de media hora Lo conseguimos Lo logramos Y nos sentimos orgullosos Porque Nada más hicimos como 10 paradas Nada más ¿Verdad? Y ya son toda mechuga Y ya nos vamos a comer Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Yos! ¡Suscríbete al canal!